Hey que tal chicos, yo soy por si feriado con Paul Michael Vamos a rellenar a Xavi sin pagar renta Si se inspira, no es que salgo pa la calle yo fiera Vamos pa allá Sin pagar renta Sin pagar renta El cantar muy chévere Si Viene fuerte, va a ser el próximo Peso Pluma Si Mucho feeling Escribiste en las páginas Que nadie escribió Cambiaste mi forma De ver el amor Y creo que Se fue mi error Y yo Tieno que todo esto Se acabó Ah este chiquillo es muy 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 bueno Muy muy bueno Tieno que todo esto se acabó Pero eso me lo comprende en el corazón Me dijo mi mente lo que era el amor Y me cambió Y aunque no estés aqué Y aún preguntan por qué Y me vuelve a meter Que ella no estás aqué Que ella no está aqué Que ella no está aqué No te guste de mí No te guste de mí No me queda Qué bueno Qué bueno Está bueno el tema hasta ahora Sí Abrele un ratito Javi Vaya Ahora sí Que errores, errores Saludos Yaira ¡Qué guión, ¿no? Está chévere. Me dijo mi mente lo que era el amor Y me contó Y aunque ya no estés aquí Y aún preguntan por ti Y me duele admitir Que ya no estás aquí Que ya no estás aquí No te gustaste conmigo No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar renta Sin pagar renta De gratis De gratis Que bueno es el Me gusta su música Cuando la mete corridos Más movidos La interpreta bien Cuando le mete corridos Un feeling Te pega Te hace sentir La bacana El feeling El sentimiento El instrumental también Está duro Muy bien Canta jamás Si No quisiera borrar todas las memorias Pero ellas viven en mi mente Sin pagar renta Bien, me gustó Uff Mi gracia No Buena, buena Qué fácil sería hacer eso, ¿no? Sí, qué fácil sería Pero la verdad Siento que el video estuvo bueno La canción estuvo dura Siento que él es el futuro Viene muy fuerte Y canta monstruos O sea, verdaderamente Canta muy bien, hermano Tiene buenas melodías Buena letra Buen flow Buena letra 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 Gracias.